El contenido del siguiente video pues es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido, hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen, mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas, por su atención gracias. Vamos a hablar de los cuatro municipios donde han ocurrido hechos violentos, la verdad desde el martes hasta parece ser parte del miércoles, eso ya lo estaremos checando, bueno, comenzamos en Tarímbaro donde hallaron a un hombre asesinado en la comunidad de Uruétaro, según la información de La Voz de Michoacán un hombre ejecutado y maniatado fue encontrado en la vía pública de esa población perteneciente a Tarímbaro, el hallazgo lo realizaron habitantes de la zona durante la mañana de este martes así que solicitaron la presencia de la policía local, yacían la calle Valle de Morelia, lugar donde se constituyeron estos patrulleros y confirmaron la situación, acordonaron el área y avisaron a la Fiscalía del Estado, tenía, no estaba identificado pero era moreno, o sea, de piel morena, vestía playera gris, pantalón azul y usaba botas negras, además los homicidas le dejaron una cartulina con un mensaje que no fue expuesto por los policías, arribó la USPEC, el cual emprendió las investigaciones correspondientes y trasladó el cuerpo a la morgue. Y en Zamora, una mujer fue asesinada cuando viajaba en su bicicleta, según también la información de La Voz de Michoacán, se dedicaba a las labores del campo, cuando viajaba en su bicicleta aparecieron desconocidos o sujetos o criminales que comenzaron a dispararle hasta ocasionarle la muerte. Esto sucedió en la colonia La Calera de la tenencia de Ario de Rayón, perteneciente a ese municipio de Zamora, donde reportaron al 911 que sobre la avenida Francisco y Madero había una mujer que había sido blanco de un ataque armado, por lo que solicitaban una ambulancia. Los elementos de la municipal llegaron y localizaron sobre la carpeta asfáltica a esta mujer, junto con su bicicleta. Pero cuando llegaron rescate y salvamento, confirmaron la muerte de esta mujer de 33 años. Fue conocida, o mejor conocida, como Lupe la Panda. Al rato van a decir, ay, es que era Viagra o era Jalisco o era Templaria. ¿Verdad? Van a empezar a decir sus chingaderas. Más tarde llegó el personal de la USPEC, cuyos especialistas emprendieron la recolección de indicios y de testimonios. El cuerpo fue trasladado al CEMEFO para la necropsia de rigor. Cabe señalar que hasta el momento suman 24 homicidios en el municipio de Zamora, los cuales 5 han sido en contra de mujeres. Fíjense. Ocupa el primer lugar en homicidio, tanto el de hombres como el de mujeres. Así que ahí tienen la situación que sigue pasando. Pero la gente lo normaliza, ¿verdad? En otro municipio, y al parecer relacionado con un enfrentamiento entre grupos criminales, destrozaron la cara a un hombre y abandonaron su cuerpo en una carretera dentro de ese municipio que está pues cercano a Zamora, pero principalmente a Tangancícuaro. Esto en la comunidad de Huecatón, donde pues la policía de Michoacán recibió un reporte ciudadano sobre múltiples detonaciones de arma de fuego. Llegaron al sitio conocido como Los Carriles. Localizaron a este hombre sin vida, por lo que delimitaron la zona bajo los protocolos de la cadena de custodia y había varios casquillos regados. Esta persona no tiene identificación, pero medía un metro sesenta, complexión regular, tenía sudadera y playera color azul marino y calcetas color negro. Al lugar llegó la Fiscalía del Estado, cuyos peritos realizaron el procesamiento de la escena del crimen para después trasladar el cuerpo al seméfo local para los estudios de ley, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. Y por último, compas, nos vamos a Uruapan, donde delincuentes persiguieron a un conductor hasta dar con él y acabar con su vida. Estos sujetos armados persiguieron al conductor de una camioneta mientras le disparaban en su contra. Trascendió que sucedió la tarde del pasado martes. Esta persona tripuló una camioneta tipo pick-up en la avenida Anillo de Circunvalación a las inmediaciones de La Tamacua cuando delincuentes lo interceptaron y comenzaron a disparar. La víctima intentó acelerar para ponerse a salvo, sin embargo, a la altura del parque lineal, donde están las oficinas de aseo público, pues se impactó contra un automóvil estacionado mientras que los homicidas huyeron. Al tener conocimiento de la agresión, paramédicos de diversas corporaciones acudieron con elementos de la policía, pero al intentar auxiliar, pues había perdido la vida. Personal de la Fiscalía se encargó de efectuar la recolección de indicios y de testimonios para iniciar la correspondiente carpeta de investigación. El cuerpo fue trasladado en calidad de desconocido a la morgue de la región en espera de que sus deudos acudan a reclamarlo. Pues lamentable esta situación que sigue pasando en Michoacán. Sigue acrecentándose la violencia, compas, y sigue en situaciones bastante lamentables, pero yo no sé qué espera la gente si sabe que este pinche desgobierno está actuando como el desilvándalo, aunque en las palabras diga otra cosa. La realidad es otra, pero la gente ahí sigue. O sea, yo creo que están esperando a Superman o a Batman o a los Avengers. Yo sé que es repetitivo, por eso dejé descansar casi un día para explicar sobre esta situación, porque yo ya también estoy cansado de que la pinche gente no se esté organizando. La verdad esto ya se está volviendo hartante y con todo respeto. Si no hacen algo, pues a ver al rato qué van a hacer, porque nada más uno está como merolico y la gente no lo está entendiendo. Ahora, si esperan que Aries o Grillonautas les solucionen las cosas o el pendejo otro que está con cartel Jalisco, la verdad, con el otro güey se van a meter en una bronca. Aries y Grillonautas solamente se dedican a dar información para que ustedes hagan conciencia. Pero si no lo entienden, bueno, no sé qué vaya a pasar, porque el desgobierno este se anda haciendo de la vista, ya saben de qué tipo de vista.